Estamos buscando en los cuartos y no estamos pendientes del otro Con el poder de Greycore Todos los récords Que lo sé yo, final récord Mente de víveres Wey, quiero que mi gente, GZTV en la casa Representando con lo que ustedes dicen En mi vídeo anterior Yo les dije a ustedes que me feliciten Pero tampoco contaba con tanto Yo decía, bueno, me van a felicitar normal 100 o 200 personas como mucho Pero el vídeo solo lleva una hora de publicado, señores Una hora Y ya me han felicitado más de 500 personas Me han felicitado por Instagram, por Facebook, por YouTube Por todos lados Demasiado, 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 demasiado Muchísimas gracias a todas las personas que me han felicitado el día de hoy, mi cumpleaños También le hice un planteamiento a las personas Para que intenten adivinar mi edad Y fue algo muy loco, la verdad, muy loco Muchas personas decían que mi edad estaba entre los 19, 20, 21 Por ahí aproximadamente Otras personas como que se pasaron un poco Se les fue la cabeza Y decían que yo tenía 25 o 26 años de edad Cosa que está muy lejos de mi edad Y otro por ahí que decían que yo tengo 18, 19, por ahí Que se acercaron, se acercaron Bueno, la verdad del caso es ¿Cuántos años tiene GZTV en este momento? ¿Cuánto año cumplo yo el día de hoy? Bueno, la verdad de esto es que yo tengo, yo tengo Sé que ahora estás pensando de que yo tengo 20, 21, 22, 19 años de edad Pero la verdad es que 20 años de edad Que lo sepa el mundo, coño GZTV cumple 20 años de edad el día de hoy Y bueno señores, ya que lo saben todos Vamos con las noticias Y dentro intro Bueno, bueno señores Quiero comenzar esta noticia de hoy Haciendo una comparación de dos temas musicales Que salieron recientemente en la República Dominicana Por este lado tenemos el tema Del Alfa el Jefe junto a John Z Yo no coge Fiau Y por este lado Boom Bam Ben Remix Lápiz Consciente Secreto del Famoso Biberón Y Musicólogo el Libro Bueno, ¿A qué se deben estas comparaciones? ¿A qué se debe la comparación de estos dos temas? Bueno, simplemente Se debe a que yo pienso que Un tema de estos dos Va a hacer que el otro descienda Que el otro se apague un poquito Se preguntarán ustedes ¿Cuál de los dos y por qué? Bueno, este tema que ven por aquí Es el de Alfa el Jefe junto a John Z Tema que salió muy, pero muy, pero muy, pero muy fuerte Pero, este que ustedes ven por aquí Este tema de Lápiz, Secreto y Musicólogo El Libro Es un tema que salió Captando la atención de todo el mundo De todos los DJs Secreto en su mejor momento Lápiz Consciente en su mejor momento Musicólogo en su mejor momento Pero tampoco se descarta lo de este El Alfa está en su mejor momento Y John Z también Pero, ¿En qué se diferencian? Esto es un trap Y esto es un dembow Dembow para la calle Y trap no tanto para la calle No tanto para la calle Esto es un tema con intención De internacionalizarse Esto es un tema con intención De prender las calles En República Dominicana Y un tema del estilo que el Alfa lo hizo Tiene que pasar antes por las calles De República Dominicana Por los colmadones Discotecas y demás Pero este tema Boom Bam Bam Remix Pienso yo Que va a coger esa posición Apagando este del Alfa Puede ser Puede ser O puede que no ¿Quién lo sabe? Lo digo porque este tema Ya está en tendencias Aquí en España Número 14 En tendencias Lo que casi ninguna canción Urbana Dominicana Ha logrado Incluso ya a lo foque Hablo del tema Boom Bam Bam Remix Y eso es más promoción Para este tema Dándole más fuerza Desde el Alfa Es poco lo que se ha hablado En los medios de comunicación Por eso digo que El tema Boom Bam Bam Remix Va a reemplazar El tema del Alfa Y John Z Quitándole un poquito De rendimiento En República Dominicana Bueno señores Ya cambiando de noticias Yo sé que ustedes Ya saben que Ozuna Tuvo un concierto En el Palacio De los Deportes Pero yo sé que ustedes Saben eso Pero no saben Lo que pasa Detrás del escenario Aquí les tengo Unas tomitas De Santiago Matías Pina Records Y Ozuna Que se relacionaron Ahí Se pasaron contactos Y demás A ver que viene por ahí Ustedes saben que Alufo que de una vez Mete a Mark B Ahí en una vuelta Y rompe con todo Miren este video Atención la música tropical Nos unimos los poderes Atención Atención Los bongol Las tamboras La chata ¿Eh? ¿Qué es la que? ¿Qué es la que Puerto Ro? Dime muro Con los RD puñetas Vamos arriba Zumba Estamos aquí ¿Qué fue? Dicen que estamos aquí Señores Sol Abo esta noche ¿Qué? ¿Qué historia? Se abre nueva función 9-28 ¿Mueve función? Te lo dije a ti primero Así que ¿Qué es la que hay mi gente? ¿Qué es la que hay? Nosotros somos Puerto Ro Bueno señores Más adelante Cambiando de noticias Tenemos a Farruko Oficial Farruko Ustedes saben Que es un nivel Un poquito diferente Farruko se encuentra Ya cerrando Un concierto Y él decide Dar luz verde Para que sus fanáticos Puedan subirse A la tarima Junto a él Pero al parecer Más interés Tenían las mujeres Que son las que más se ven En este video Que verán Donde le dan su besito Se tiran su fotico Lo abrazan Y lo miman un poquito Miren esto Farruko se encuentra Miren esto que se escuchen los ojos como él lo dice uno, dos ¡Marro! 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 ¡Háganlo a lo que! ¡Pruébala, Marro! ¡Y grabésele mío! ¡Grabando! 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 ¡Una bola! Tremendo temazo ese Tremendo, tremendo, tremendo temazo Bueno señores, ustedes saben que el artista Don Miguelo tiene un tema que se titula Con Don Miguelo Bueno, Don Miguelo se está aprovechando de la situación realmente Un DJ le envía un video mostrando un preservativo que si ustedes se fijan bien el envolvente que va a mostrar este preservativo es la cara de Don Miguelo ¡Miren esto! ¡Don Miguelo! ¡Que duro! ¡Que duro! ¡Que duro! ¡Que duro! ¡Que duro! ¡Está promoviendo el preservativo! ¡Es peor otro artista que promueva la marihuana! ¡Es mejor el preservativo! Así los niños dicen ¡Déjame yo ponérmelo hombre! ¡Para no deje a esta muchacha embarazar! ¡Háganlo! ¡Háganlo! ¡Meta mano! ¡Dice Don Miguelo! ¡Protégete! ¡Evita el embarazo y enfermedades! ¡A temprana edad! Ustedes saben que al principio de este video le hablé del tema del alfa el jefe, el api consciente musicólogo, secreto y demás el tema del alfa señores ya está pegado se me olvidó resaltarle eso está ya pegado ya pegado miren el tema del alfa como suena en una discoteca y como la gente ya lo corea pero que tú quieres que te diga fútalo con el alfa bajo duro bueno señores más adelante tenemos al api consciente el papá del rap donde él decide subir una fotografía como del año 2006 por ahí aproximadamente una fotografía donde se le ve decarrándose con un micrófono en la mano un pañuelo o un polochés rarísimo amarrado en la cabeza y pone el api consciente aquí en el comentario de esa foto diciendo nadie se sofoca con alguien que sea menos que él y ustedes no son mundiales es como por ejemplo un ejemplo no se lo tomen real imagínense Pinas Records se la cogió un poquito con el api consciente pero atención Pinas Records es mundial y si él es mundial y él es tan grande ¿por qué se la coge con el api consciente? que supuestamente supuestamente es menos que él dice el api consciente sueltenla para que yo vivo la vida como lo que soy un millonario real les regalaré 200 mil dólares al que publique una deuda mía con él y bueno señores nada yo espero que reflexionen acerca de todo esto yo soy GZTV para mí es un placer hacer vídeos para ustedes espero que el vídeo les haya gustado te dejo un vídeo por aquí otro vídeo por aquí aquí le das click y te suscribes y nada señores yo soy GZTV repito y me despido así señores chau ¡Suscríbete al canal!